Pues en clave constructiva, en clave de periodismo de soluciones, estamos enfocando aquellas iniciativas que aportan ideas, aportan soluciones a los desafíos de nuestro tiempo. Y hoy vamos a ocuparnos de la visión, de las propuestas, de las contribuciones que hace en el lado financiero la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA, a la Presidencia Española de la Unión Europea, que está a punto de comenzar en el segundo semestre del año. Por eso hemos invitado a que nos acompañe en directo en Capital Radio al director de Regulación y Estudios de CECA, don Luis Teijero. Don Luis, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, pues buenos días. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos. El documento es muy completo. Hay materias que se analizan y son las que se hacen propuestas a la Presidencia Española de la Unión Europea, que van desde la solvencia, la sostenibilidad, los mercados financieros, la prevención de blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los pagos, la digitalización, la unión bancaria y los fondos Next Generation, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. En términos de solvencia, ¿qué es lo primero que se mida al sector financiero? ¿Qué es lo que proponen ustedes que haga o que promueva la Presidencia Española, don Luis? Bueno, pues como sabéis, en estos días se está acabando de negociar en los trílogos el paquete bancario. El paquete bancario es básicamente la transposición a normativa europea de la finalización de Basilea III. Está bastante avanzado. De hecho, teníamos dudas de incluirlo porque es posible que este proyecto concluya con la Presidencia Sueca, pero la verdad es que tiene tanta relevancia que nos parecía importante que apareciera. Con respecto a este proyecto, lo que nos preocupa sobre todo es todo lo relativo al suelo de capital, al output floor, que es, como os hablan los oyentes, viene a ser un mínimo de capital que se establece para entidades que utilizan modelos internos basado en método estándar y lo que busca básicamente es mejorar la comparabilidad de los ratios de capital entre entidades de distintas jurisdicciones, que se puede haber afectada ahora mismo por la distinta utilización de modelos internos. Entonces, lo que nos preocupa es que en algunas jurisdicciones han estado intentando que unas disposiciones transitorias que ha previsto la Comisión Europea para ayudar a aquellos que se ven afectados por esta medida a adaptarse paulatinamente a este suelo, a este mínimo de capital, pues hacerlas permanentes. Y eso nos parecería, ya la misma existencia de las disposiciones transitorias, pues va a seguir afectando a la comparabilidad de ratios de capital durante bastantes años, pero si encima esto se hiciera permanente, pues lógicamente no conseguiríamos uno de los principales objetivos de esta norma, que como digo es mejorar la comparabilidad de los ratios de capital entre entidades a nivel europeo. Comprendido. En términos de sostenibilidad, ¿cuál es el papel, el lado financiero y cuál es la propuesta para mejorar? Bueno, nosotros, la verdad es que la normativa europea que viene saliendo en los últimos años otorga un papel muy relevante al sector financiero. Al final somos la cadena de transmisión, digamos, de la financiación a la economía y yo creo que el objetivo de las autoridades europeas es utilizar el sector financiero para tratar de orientar las inversiones en los próximos años a finalidades más sostenibles, a financiación verde, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos preocupa básicamente son dos cosas. Por un lado, que en algunas ocasiones se otorga un rol al sector financiero que es difícil de cumplir. Por ejemplo, en la directiva de diligencia de vida de las empresas, en materia de sostenibilidad, pues de alguna manera te ponen requerimientos que van más allá de tu propia labor y que afectan a toda la cadena de valor, afectan a tus proveedores, afectan a todos los clientes a los que financies y de alguna manera te tienes que asegurar de que sus actividades en materia de sostenibilidad cumplen con la normativa, algo que muchas veces las entidades financieras no están en disposición de hacer. Y luego, yo creo que otro tema muy relevante es contar con un marco de información transparente y objetivo. Se ha avanzado mucho en materia de sostenibilidad, pero no hay información homogénea a nivel europeo para que las entidades puedan comprobar, por ejemplo, por si un proyecto es o no es sostenible. Es decir, hay muchas cuestiones que todavía están abiertas y que hacen difícil cumplir con estos requerimientos. Entendemos. Hay una parte que está muy regulada, en la que se viene trabajando desde hace muchos años, es en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ¿Pero hay algo más que se pueda hacer o que se deba cambiar a su juicio? Bueno, en esta materia la verdad es que hemos venido avanzando mucho. Estamos ya con la transposición de la sexta directiva. Yo creo que nuestra jurisdicción es un ejemplo a seguir, en donde se ha trabajado muy bien esta materia. Lo que pretende ahora la Unión Europea, pues un poco en la línea de lo que comentaba en el ámbito de la solvencia, es subir el listón en algunas jurisdicciones europeas, donde en los últimos años sí que ha habido bastantes casos de blanqueo de capitales y para ello lo que está proponiendo, aparte de estas mejoras técnicas con la nueva directiva, es la creación de una nueva autoridad europea en la materia. Como ya ha pasado en el ámbito de la supervisión bancaria o de la resolución, pues se quiere crear una autoridad que coordine un poco la labor de prevención de blanqueo de capitales, que tiene sentido en un mercado de capitales europeo, yo creo, pues que haya una autoridad europea que coordine la labor de todas las jurisdicciones. Y en este proyecto, como sabéis, pues se ha presentado Madrid o se va a presentar Madrid como candidata para la sede de esta autoridad y, por supuesto, nosotros apoyamos dicha candidatura. Sí, es un apoyo, además, muy cerrado, ¿no? Están todas las administraciones ahí unidas en este objetivo, que vemos que se alcanza, sería bueno para el país. Hay un elemento muy disruptor en el lado financiero, es la digitalización, la aparición de nuevos actores. La banca electrónica empezó hace ya muchos años. La digitalización está, pues poniendo casi patas arriba del sector. Nos gustaría conocer cuál es su posición ahora en este desafío que supone la transformación, la transición digital, que incluso cuando hablamos en particular de los pagos, está trayendo actores que ni se imaginaban, ¿no? Hasta las redes sociales quieren ser ahí instrumentos de pago. ¿Cuál es su posición? Efectivamente. Hace ya algunos años la segunda directiva de servicios de pago, la PSD2, introdujo una mayor competencia en el mercado, obligando a las entidades financieras a compartir los datos de sus clientes, pues con todos estos nuevos actores que comentabas, pues las fintech, las bittech, etcétera. Nosotros lo que esperamos de la revisión de esta directiva es que se, de alguna manera, se equilibre el terreno de juego y este mercado de los datos que existe, siempre, por supuesto, con la autorización de los usuarios, que son en definitiva los propietarios de estos datos, pues se abra para todos, ¿no? Al final, efectivamente, empiezan a entrar en este mercado grandes empresas tecnológicas, pero estas empresas también tienen acceso a mucha información de sus clientes y ahora mismo no se ven obligadas a compartirla como si nos vemos obligadas las entidades financieras. Entonces, un poco nuestra posición es que este mercado, efectivamente, está siendo probablemente el ámbito más disruptivo ahora mismo en la banca, pero que tiene que crecer, tiene que seguir evolucionando, pero de una manera más equilibrada entre todos los actores del mercado. Una de las asignaturas pendientes y muy discutida en la construcción de la Unión Europea es la Unión Bancaria. ¿Su posición cuál es sobre esto? Pues sí, efectivamente, la Unión Bancaria fue un proyecto muy importante a raíz de la crisis financiera. Dos de sus tres pilares, que eran el mecanismo único de supervisión y el mecanismo único de resolución, pues se pusieron en marcha relativamente pronto. Llevamos ya casi diez años con estos dos mecanismos en funcionamiento, pero quedaba pendiente el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, que cuenta con la oposición de algunos grandes países europeos y que, a nuestro juicio, pues es un elemento fundamental para completar esta arquitectura. De hecho, lo hemos visto ahora con la reciente volatilidad generada por la crisis de la banca mediana americana, que contar con una infraestructura sólida de supervisión a nivel europeo es fundamental y este esquema de garantía de depósitos es, digamos, el cierre de esta situación y el que evitaría, por ejemplo, que se puedan repetir en el futuro episodios ligados a la deuda soberana por su vínculo con el sector financiero. Entonces, creemos que es fundamental que la presidencia trate de dar un impulso definitivo a este proyecto, aunque es complicado, desde luego. Y en su parte, como actor esencial en el mundo de circulación de los fondos, ¿qué pueden hacer para que los fondos Next Generation penetren en la economía más rápido, sea más eficaz? Bueno, pues efectivamente, nosotros desde que salió el programa Next Generation estuvimos hablando con el gobierno y con los ministerios para trasladar que creíamos que había un rol para la banca en la distribución de los fondos, utilizando la capilaridad de su red de oficinas, el conocimiento sobre todo también, cuando estamos hablando de proyectos empresariales, pues de gestión de proyectos, de análisis de vía a vía de proyectos, etcétera. La verdad es que la primera fase, la fase de transferencias, no se contó con el sector, pero ahora mismo lo que se nos traslada, y hemos tenido ya bastantes reuniones con el ministerio, es que sí que cuentan con nosotros para la fase de préstamos, para la canalización de la fase de préstamos del programa Next Generation. Y yo creo que esto puede ayudar, desde luego, a que, como decías, que estos fondos lleguen de una manera mucho más ágil a la población, aprovechando todas las redes de distribución de las entidades financieras, que además son las que tienen esa cercanía y ese conocimiento de los proyectos empresariales, por ser ya clientes de muchas empresas de las entidades. Pues nos ha interesado conocer de primera mano las propuestas y las contribuciones para la presidencia española de la Unión Europea que hace CECA. Don Luis Tejero, director de Regulación y Estudios de CECA, gracias por contarlo en Capital Radio, le deseamos un buen día. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias a vosotros.